Nuestro país cuenta con centros turísticos muy bellos, uno de ellos es el río Olama, ubicado en la comunidad Tierra Azul del departamento de Boaco. Para serte franco, bien bonito, es bastante visitado por la gente de acá cerca y para que yo todos los años vengo aquí. Los visitos del rama, nosotros cada año que hemos venido siempre hemos estado bien, alegres, contentos, sanos. El emprendedor Pablo Obando aprovecha este sitio para ofertar raspado. Le estamos ofreciendo raspado aquí en Olama de tamarindo, piña y melones al precio de 10 pesos para todos los veraneantes de Moimui y Guaco y alrededor. En este balneario cada año se realiza el festival Olama Sabrosón. Acompañando a la familia que ya es una tradición venir a este jueves santo a refrescarse en esta agua fresca y también por supuesto disfrutar de toda esta algarabía, los chicheros, música ambiente, la gente que viene con sus emprendimientos. En esta temporada también está activa una comisión interinstitucional que está al llamado a cualquier emergencia. Con imágenes de Gerardo Porta, desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.